Esto es como estar en una batalla, Tania. Mientras no me metan el skate en un lateral así, ¡clac! Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, año olímpico, chica olímpica. Y ya veréis, ahora vamos a empezar a hablar de un montón de cosas, de deporte, de lo que no es deporte. Primero de todo, como chica olímpica, ¿cómo te describirías en 15 segundos? ¿Quién es Tania? ¿Qué hace o qué ha hecho? ¿Y a qué se ha dedicado mucho tiempo? Bueno, soy Tania, tengo 32 años, soy de aquí de Barcelona y me he dedicado toda mi vida al deporte, pero es verdad que luego cuando me retiré, quise empezar a estudiar para trabajar de otra cosa, pero es que el deporte me puede. El deporte... Me puede, me puede demasiado y estoy en otra modalidad. Pero bueno, todos esos años de gimnasia artística, ahora en el mundo de seguir líder y todo esto, que además antes charlando me decías que va a ser probablemente olímpico para 2024 o 2028, pero antes de nada, quiero que como deportista y que siempre has estado involucrada, y luego hablaremos de la gimnasia artística, pero ¿qué tres deportes te han llamado la atención fuera de la artística o del chist? Que digas, ostras, ¿qué tres deportes más guays que espectaculares son? Me parecen alucinantes. Pues mira, lo hablábamos antes y es verdad que la escalada es... La escalada es algo que no me había fijado nunca y en Tokio me fijé y dije, ¿Pero cómo? ¿Cómo suben? O sea, qué barbaridad. Ese es uno. Y que es diferente a la gimnasia, al atletismo. Es verdad que lo sigo mucho, desde siempre. Y luego también me he fijado mucho en la cicla, porque también es algo que me gusta mucho y los saltos de la piscina también. Ahora, pero como la escalada... O sea, es algo que tenía completamente desconocido y en Tokio, que era que salió, dije, algo nuevo que me gusta. Es flipante. O sea, me gusta, ha llamado la atención. Es flipante. Da la casualidad de que ayer fui por primera vez al rocódromo y era como colgar un orangután de 100 kilos de las presas. Que también os he dicho una cosa, ¿eh? Si veis a una cara de que alucinemos, tenemos... Estamos rodeados de skaters por aquí, que además este año es año olímpico y es primera vez que lo meten. Y se están dando unas buenas toñas, ¿eh? Pero mucho, o sea, que ahora estoy alucinando. Volvemos a la artística. Ahora sí comentamos un par de cosas que para eso media vida, pues más de media vida, seguramente. Más de media vida, sí. Dedicada al... De los cuatro ejercicios, ¿vale? Los cuatro ejercicios eran... Los cuatro ejercicios eran... Asimétricas, barra, suelo, barra y potro. Tu favorito y tu menos favorito. Mi favorito era Paralelas. Paralelas. Paralelas es algo que empecé desde muy pequeña que ya me colgaba como un mono. Era completamente como un mono. Y luego lo que peor, que es... Yo siempre le digo que es un amor-odio, es la barra de equilibrio. La barra de equilibrio. O sea, era amor-odio, no te quiero, es donde tampoco... Aula. Lo justo para cumplir y... Y ya está, y se acabó. Una barra, eh... 10 centímetros. O sea... El que, claro, ¿qué pie tienes tú? ¿Un 30? Un 37. 37. O sea, no entran ni dos 37s... No. No, no, no. Tenía que tener uno delante del otro. El que tenga un 42, ni eso. Sí. Uno. Los de baloncesto, no. Los de baloncesto. No. Oye, pues se podría intentar, eh. Un pie así delante de otro, hacen ya toda la barra. Pues ya sabemos ahí, porque a mí, además, además antes también lo comentaba, porque antes de grabar hemos estado charlando un ratito porque aparte personalmente no nos conocíamos y comentábamos el tema de... Bueno, le decía que el tema de la artística ha sido yo creo que uno de los tres deportes que siempre me ha parecido espectacular. O sea, el suelo me ha parecido flipante y el potro cuando son los chicos, las anillas, el típico... Yo creo que como muy conocido, el típico Cristo, ¿no? Como que todo el mundo habla de eso, de tener ahí esa brutal... Una cantidad de fuerza... O estar ahí, ir cambiando de una barra a otra, ¿eh? Claro, claro. Ahí... Como un mono. Como un mono. ¿Qué te digo? Mono. De una a otra. Sí, 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 sí. Qué bueno. Pues mira, vamos ahí a un... Vamos a ir saltando. Aquí, para allá, aquí, para allá, ya verás. Y yo viendo cómo se... Exacto. Estoy viendo en plan de ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Qué tonos me están metiendo estos chicos! Pues mira, hay un... Que vengo haciendo en muchas entrevistas, yo voy diciendo una palabra y tú me tienes que decir automáticamente qué es lo primero que se te viene a la cabeza con esa palabra. Palabras de todo tipo. ¿Vale? ¿Empezamos? Sí. Venga. Música. Baile. Grecia. Olimpiada. Medalla. Competición. Deporte. Mi vida. Mi vida. Claro, sí, sí. Luego aquí está, no sé por qué, creo que estaba... No sé que estaba viendo que alguien me dijo tal. Dije, pues la pongo. Huevos rotos con jamón. Qué hambre. Qué hambre. Cuando terminemos los huevos rotos con jamón, ¿eh? Por favor. Reggaetón. Perreo. Perreo y organización. Ya ves que esto no tiene... Guay, me has pillado, ¿eh? Organización. No sé, disciplina o entrenamiento. Aquí pone cri, cri. Cri, cri, unos grillos. Le meto unos grillos. Prometido. Le meto unos grillos. Le meto unos grillos. Algo muy realizado. Algo de... Como el horario que... Muy planificado. Mira, antes hablábamos de esto, como de la planificación, ¿no? ¿Cómo era un día tuyo de normal en el CAR, por ejemplo? O sea, un plena época de competiciones, bueno, competiciones de entrenamiento a coger. Y en entrenos ya de competición al torrentimiento, pues son... Nosotros nos levantábamos a las siete y media, íbamos al colegio a las ocho, hasta las once, luego entrenábamos de once y media a dos y media. Ahí ya caen tres horitas largas. Luego íbamos al piso donde íbamos a comer. Y luego a las tres teníamos colegio otra vez, o al instituto. Y a las cinco otra vez entrenamiento, hasta las nueve y media. O sea, tres más cinco. O sea, un tercio de tu día era entrenamiento, un tercio era trabajar, vamos, estudios... Estudios, estudiar... Y comer y hablar con la gente. Y hablar un poquito. Y yo, y el otro decio, descansar. Para el día siguiente... A tope. A tope, a tope. Vamos allá con otra cosa. Tengo aquí... Mira, esta ya te la había hecho. Es que voy, voy por delante. Voy por delante. Está adelante. Con la ya voy por delante. Hay otro juego que este... Además, mira, los dos últimos invitados que han sido los dos chicos, uno que había comentado que era Robert Alley, atleta también, mundialista, y que nos... Bueno, comentaba que no fue por un segundo a Londres, a los cuatro años en Río se rompió la quiles... Cosas de las lesiones. Y es un juego que yo creo que da bastante fuego, ¿vale? Es un juego que da bastante fuego. Va a estar... Este es mi nivel de entrevista. Juego, vale. Porque yo te voy a decir tres personas, ¿vale? Que son conocidas, y tú vas a decidir pues con esta persona nada, con esta me caso, y con esta noche loca. Es un juego que da... Vale. Que da mucho... Es divertido. Vale. A la leche de conocida, deportistas, músicos, ya verás que aquí en Pupupu y de todo. Y a Miguel le puse... A Miguel que fue la anterior, a Robert también, ya verás. Vamos allá. Vamos. Primero de todo, son muy conocidos en España, ¿vale? Cada uno lo tienes que poner en un sitio. Espera. Dani Martín, del Canto del Loco, Oscar Casas, el hermano pequeño, y a Mario Casas. Es que me estás poniendo todos muy guapos. Claro, claro. Es que a ver... ¿Qué difícil? Que a quién... ¿Nada? ¿Nada? ¿A quién descartas? Es que si descartas a Dani, ya te quedas con la saga Casas. O sea, ya no hay... Yo creo que... Es que iba a descartar a Dani, ¿eh? Pero... ¿Sí? No, no. No, no. Yo no te quiero influenciar, ¿eh? No, no, no. Yo creo... Porque no recuerdo la edad de Oscar Casas, pero... Uy. Creo que por edad... Yo creo que descarto... Veintipocos. Descarto nada con Oscar. Nada a Oscar, ¿vale? Espera, ¿me caso y...? ¿Me caso, ignoro o Noche Loca? Vale. ¿Noche Loca Dani o Mario? Noche Loca Dani. Dani, ¿vale? Y con Mario te casas. Vamos. Ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo. Aquí, ¿dónde está? El próximo invitado es justo Mario Casas. Ah, esta invitada, ¿no? Sí, llegaremos, llegaremos ahí, ya lo veréis. Tres... Tres... Uf, esta es interesante porque son deportistas españoles. Vale. ¿Vale? Está por un lado. Rafa Nadal, Gerard Piqué y Saúl Craviote. ¿Has coincidido con alguno de ellos? ¿Alguna vez que hayas...? No, pude haber coincidido con Saúl, que creo que, si no me equivoco, estuvo en Pekín. Sí, creo que sí. Porque ha sido tres años medallista. Este, el anterior y el anterior. Claro, la tena no estuvo. Exacto. ¿Pude haber coincidido? Pero no. Pero no. Pero no. Vale. Eh... Vale, a ver. Eh... Piqué, Saúl. Piqué, Saúl y Rafa. Eh... Nada con Piqué. Nada con Piqué. Lo siento, no tengo nada en contra. Piqué, ignorado. Ignorado. Mmm... Tengo algo con... No, no, Noche loca. Con Cheloca. Con Rafa. Con Rafa. Y me casas con Saúl. Me ha dicho que es muy interesante. Te ibas a iniciar al remo, ¿eh? ¿Qué? Lo mismo... Ahí... Menuda espalda, Daria. Oye, que lo de chirga o con buenos brazos todavía. Con lo cual, oye, estaría mal, ¿eh? El remo ahí, pim, pam, pim, pam. Tres... Este es un poco tricky, ¿vale? Un poco tricky. Vale. Además, ahora están también como muy en boca de todo. Son tres góndicos españoles, ¿vale? Son Berto Romero. Sí. Broncano. Sí. E Ibai Llanos. Que ahora Ibai está en boca de todo. Sí. Vamos a escuchar. Chao. Vale. Vamos a hacer ahí... Con Berto... Nada. Vale. Pero con el chumbo, ¿eh? Hay que... Hay que... O con... Con... A ver... Con Ibai Noche Loca. Vale. Y me caso con... Con Broncano. Broncano. Ojo, en la próxima entrevista, si fuese en La Resistencia, ¿eh? ¿Te gustaría? Me encantaría. Me encantaría porque he visto alguna y oye... Me parece un tío hiper inteligente. Mucho. Se saca de temas. Mucho. No tiene nunca... O sea, no te vas a quedar sin tema con Broncano. No, la verdad es que no. Es que la saca así, sí. Y bromas y te pregunta y de lo que has dicho. Ah, pues de esto, justo. Vamos a hablar de esto. Es muy guay. Es muy guay. Es guay, ¿eh? No estaría mal, ¿eh? No estaría nada mal, ¿eh? También. Que da ahí, dicho. Luis Lox hablar la lanzadera a la resistencia. Ya me gustaría a mí. Y la última, que ahora también está... Bueno, es una variedad. Son gimnastas artísticos españoles. Ah, oye, oye, oye. Sí, sí, claro. Porque además aquí seguro que has coincidido con todos. Claro, a ver. A ver. Raíz a pata. Mi nombre está en la pomada. Está en la pomada. Gervasio de Fer. Mi hermano. Y Manuel Cajallo. Y Manuel, claro. Bueno, a ustedes los conozco. Los tres son como hermanos para mí. Sí, en plan en confianza. En confianza todo, ya lo sabéis. Que la mayoría estáis casados. Total, total. Vale. Nada con Manu. Vale. Noche loca con Gervin. Vale. Y mi ocasiona. Vale. Susana, no te enfades. Susana, que es una broma. Es que es una broma. ¿Sabías que? Es que estoy ahí un poco metido a nivel totalmente amateur en CrossFit. Y vino al principio, principio, hará cuatro o cinco años. Vino Gervasio de Fer a hacer un seminario de gymnastics y todo esto. Es muy de moda que ahora... Bueno, Emanuel también está muy metido en el seminario de los seminarios y todo esto. Sí, es verdad. Eso, mira. Oye, ahora está muy... Es verdad. Es decir, moverse y decir, oye. Joder. Todo lo que son gymnastics, posición, core, posición en la barra, el vino... Yo no he hecho nunca, pero sí. No. Y mira que siempre me dicen, pruébalo, pongo lo que nunca me inicie. No hay mal. Pues mira, yo te lo digo, el día que quieras, en el box en el que yo estoy, conozco a toda la gente, el día que quieras, te vienes. Y lo pruebas. Es curioso. A ver si me voy a quedar ahí, que yo soy de probar un deporte y así me quedo. Y darle caña, ¿eh? No hay manera, ¿eh? Pues ojo, el crossfit genera dos cosas. O que no te gusta, o si te gusta, ya te queda, ¿eh? Ojo, Tania, ¿eh? Próxima crossfitter, ¿eh? Vamos. Cuántos deportes más. No me da la vida. No te da. Me faltan horas. Vas a coger a tu compañera de cheerleader. Pues tontos de alante. Me va a dar tiempo ahí. Un café. No cae, no cae. Y volviendo al mundo del deporte, una modalidad, vamos, una modalidad no, un deporte que te haya parecido súper exigente. Aparte del mío, ¿no? Aparte del tuyo, sí, sí, no, no, claro. Me parece también muy, muy, muy exigente y muy sacrificado la sincronizada. La sincronizada. Porque me parece que, sobre todo cuando compiten en el equipo, en el grupo, creo que la sincronización. También teniendo en cuenta que tienen que aguantar la respiración, que yo soy malísima para eso. Si ya encima de hacer, encima no puedo respirar. No, es que soy malísima para ello. Yo recuerdo que cuando estábamos en el card de San Cuba y hacíamos la pretemporada, a veces coincidíamos con ella e intentábamos imitarlas y era como... son sirenas. No entiendo, ¿cómo aguantan tanto debajo del agua? Me parece que es eso súper sacrificado porque no sé cómo será el inicio de empezar a ello. Porque, ¿qué? Aguantar la respiración no todo el mundo sabe hacerlo, eso hay que entrenarlo. Más el que todas vayan iguales, más la línea de piernas. Bueno, incluso el ballet, la clase de ballet la hacían con nosotras muchas veces o como entrenadora de ballet. Es que para mí es un... Es que, bueno, sacrificados hay muchos, ¿eh? Pero la sincronizada para mí es uno de ellos. Y ahora, un poco más de artística. Así alguna mezcla entre, por ejemplo, tu paso por las Olimpiadas, antes hablábamos de los Juegos del Mediterráneo, el halo este de la gimnasia artística, alguna anécdota o alguna cosa curiosa, o alguna competición que recuerdes con especial cariño. A ver cómo te diría yo. Alguna cosa de gimnasia artística que recuerdes con especial cariño. Antes me decías el calor del público, algo que... Es que... Por ejemplo, este año, Tokio, sin público. Claro, es lo que te explicaba. Yo, para mí, o sea, el entrenamiento en sí es muy duro, el tema de entrenar, sacrificarte año tras año. El ciclo olímpico, los cuatro años, son muy duros, pero cuando llegas a la competición y todo el público te da tropas de esa manera... Porque has olvidado todo ese... O sea, todos mis entrenamientos tan duros por encontrarte todo el apoyo, sean de tu país o no sean de tu país. O sea, es que yo alucinaba porque tengo el apoyo de mi país, pero también tengo el apoyo de los otros países. Aunque estén con su país, pero también te apoyan, también te aplauden. Y eso es algo que a mí me ha llenado muchísimo de la competición. Y creo que, aparte de eso, todas las compañeras amigas que he hecho, de todos los países, para mí es algo que también me llevo. Te llevas, ¿no? Las amistades de... Claro, muchas veces mis amigas me dicen, es que tienes muchas amigas. Y digo, sí, repartidas por el mundo. Gracias al deporte me ha dado muchísimas amistades y amistades de verdad. Han compartido conmigo lo bueno, lo malo, los lloros y todo. Y las alegrías, total, ¿eh? ¿Alguna anécdota que recuerdes con cariño de las Olimpiadas? Los Juegos... Ahora que estamos en el año olímpico, en la ciudad olímpica, de una competición... Recuerdo una muy graciosa... Siempre hay algo que se te queda. Siempre hay algo que... Siempre hay algo que se te queda. Sí, es verdad. Nosotras coincidimos una vez en el comedor, donde comíamos la ciudad olímpica, coincidimos con Pau Gasol. Vale. Y bueno, era muy gracioso porque íbamos con la bandejita, íbamos a dejar la bandeja, y estaba... Todo el carrito estaba lleno. Claro, lo único que había vacío era lo de arriba. Y yo era como en plan... ¡No llego! Y me vino Pau y me dice... ¿Te ayudo? Y yo... Por favor. Era como... Por favor. Y era como que tú lo veías dejar la bandeja así, mientras que tú la estabas así. Y yo... Vale, gracias. Y me quedé con él, lo que dije... Ay, pero también... Era como ilusión de... Y aparte, es de aquí, es un referente deportivo. Y era como... ¡Guau, qué alto! Colocándome la bandeja en el último piso. Yo ahora he crecido un poco, pero es que yo medía 1,45. ¿Cuándo competías? ¡Hostia, da! Te lo puedes imaginar, 45 y Pau aquí. Pues casi un metro. ¡Qué asia! ¡Cero! Flipa, ¿eh? ¡Hostia, esa es buena, eh! ¡Era muy bonita! Sí, sí, sí. Chocarte contra la barriga de Pau. ¡Uy! No, 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 es que no te he visto. Pues mira, hay... Antes de que se me olvide, porque se me olvidaría si no, la pregunta del anterior invitado, ¿vale? A ver. A ver, es bastante guay y luego tú también lanzas una pregunta al siguiente invitado. Vale. ¿Vale? La pregunta que lanzó el último invitado, Miguel, que es un amigo, que además es crossfitter, compite en crossfit, es un tío muy, muy guay, me dijo la pregunta y era... ¿Qué consejo le darías a tu yo de 18 años para cambiar errores o situaciones en las que crees que podías haber actuado mejor? Es buena. Es buena pregunta. O sea, ¿qué le habrías dicho a la Tania, por ejemplo, en artística, en su momento? Que no, por edad o por madurez, no. No, te diré, yo como gimnasta era muy correcta, pero a la vez tenía un poquito de locura. Vale. Yo siempre he dicho y le digo a mis gimnastas que es muy bueno el no tener miedo, pero a la vez es importante tenerlo un poco. Porque tener respeto a un elemento es importante para no tirarte como locura y hacerte daño. Y ese era mi problema. Que a veces estaba un poco loca y me tiraba sin pensar las cosas. Y yo le diría eso, pienso las cosas antes de tirar. Sobre todo en el ámbito del deporte. Porque al final con 18 años seguía en el deporte y no te podría contar... No, yo... Una locura. Vale, vale. ¿Sabes? Si fuera del deporte seguro hubiera hecho la loca, pero dentro del deporte le diría que pensara un poco más antes de tirarse a lo otro. Hablando de tirarse y tal, esto es un clásico. Hay memes de gimnastas que van a cogerse a la barra y caen como un salchichón. O sea, alguna Toña... Buena. Que recuerdes que digas menuda, me he metido... Pues la que te he contado antes. Sí, sí. Tuve una buena caída en barra de equilibrios que me rompí el coxis. Y fue muy buena. Bueno, si hubiera estado grabada te lo hubiera enseñado, pero... No. Yo solo imaginarme... Está grabado. Menos mal. Suelo imaginarme... Ya, ya... Ya apretas el culo, ¿eh? Ya apreto y me quedo tieso como vamos. Yo solo dolo mucho. Sí, sí. Fue durillo, fue durillo. De muchas, ¿eh? Hay muchas caídas. Claro, claro. Pero aquella la recuerdo... Por dolor. Había un aparato que era más propenso a una caída fea. Porque, no sé, a lo mejor en suelos planos es como que caes, pero a lo mejor se caes en una altura desde barras o... En las paralelas, sobre todo. En las paralelas, si estás ardiendo un molino, que es lo de hacer la vuelta, se te escapa una mano, te vas lanzada para afuera, a ver dónde vas a dar. Chao. Chao. ¡Hasta luego! Hay muchas, hay muchísimas caídas. Es verdad que tenemos al entrenador abajo y siempre nos salvan de todo. Es decir, que mis entrenadores me han salvado de mil y una, pero es verdad que hay algunas que por X o por A no se pueden salvar y nunca se haga daño a nadie, pero hay caídas durillas. Es así. Como, bueno, iba a decir, no lo he visto, pero he oído un skate y he dicho, a lo mejor rasco la chapa. Pues poco más me queda, poco más me queda. Alguna cosa que digas, ostras, pues mira, no hemos hablado de esto, alguna cosa que digas de la artística, o de alguna cosa, no sé, que se te ocurra. No, no, a mí me ha impresionado que tú me dijeras que haría el lanzamiento de peso, o sea... ¿Qué te parece, eh? Aquí, eh, el amigo. ¿Qué te parece, eh? No, a mí me quedé alucinada. No, de hablar de otra cosa, sí que no hayas hablando, porque me ha gastado bastante bien. Sí, hemos hablado... ¿Ha sido dinámico? ¿Te ha gustado? ¿Has pasado un buen rato? Me he reído, nos hemos reído mucho. Sí, sí, sí. Me ha reído, me ha reído mucho. Pues queda la pregunta. Sí. Aquí, dale una vuelta. Te doy una vuelta. Y yo aquí luego corto y ya lanzamos la pregunta y despedimos el vídeo. ¿Qué te parece? Me parece. Le damos ahí una vuelta a ver que es una buena pregunta. Sí, déjame pensar. ¿Puedes ponerle en compromiso? Puede ser una pregunta, y lo que sea. Han preguntado de todo, eh. Te ha tocado una guay. Pero ha habido gente que ha preguntado de todo. Vale. Le doy una vuelta. Un amigo que lanzó una pregunta que fue ¿Te gustan los Big Mac? No he probado. Dijo, no sé qué... ¿En serio? ¿No has probado ningún Big Mac? Dijo mucho que no, pero yo sí que no he probado. Sí, no. No te pierdes tampoco. No, no. Vale. Algo... Hay cosas más ricas. La tengo ahí, ahí, pero no sé cómo... Medio, medio tienes que afinarla. Sí, sí. Porque quiere decirle en plan cuál es la mayor locura que ha hecho. Vale. Pero en qué. O sea, a ver. De fiesta, de fiesta. ¿Sí? Sí. ¿Por qué se os da a fuego? Es una fruta. ¿Esa da a fuego? Sí, sí, sí. Pues la tenemos. Para el próximo invitado o invitada. O invitada, ¿Cuál es la mayor locura que has hecho de fiesta? Ahí está. Pues esa pregunta, ya te dije, mañana además grabo otra entrevista, mañana la lanzaré. Ok. A ver quién contesta. Estaré pendiente. Contesta. Y dicho esto, cerramos aquí el vídeo y me gustaría cerrarlo de una manera. Vale. Y es, el crossfit rollo muy amateur, tengo una asignatura pendiente que es hacer el pin. Vale. Y más o menos, va saliendo. Vale. Te agradezco, pero más o menos estoy bien. Entonces, tú, como jueza, entrenadora, coach, haces un poco de todo. Sí. Yo aquí intento hacer un pino. Vale. Probablemente caiga con musa, chichón, como los amigos, pero no pasa nada. Vale. Es pan de cada día entrenando. Ya, no es el primer día, entonces, bueno, a lo mejor puedo salvar un poco. Tú me dices, es un poco más el core, un poco más los hombros. Sin calentar ni nada, esto es lo que recomiendan, en todas las modalidades deportivas, es lo que recomiendan. Hacer un pino sin calentar. Atención, selección de artística. Vamos, Dani, voy a bajar el móvil, que además hace poco rompí la pantalla y la he regalado, así que lo tengo ahora mimado. Dani, atención, que no me pase un skater y con eso ya me conforme. A ver, eh. Siempre me caigo un poco para adelante. Pero si está perfecto, estás en línea. Pero me caigo y me han dicho que la puerta de dedos, pero no peso mucho, me daño el día de nuevo. Como la escalada de ayer. Último intento y ya se termina. Dani, tú me tienes que decir. Vamos. Dani, me paso de frenar. Apreta el culo. Apreta el culo arriba. Apreta el culo. Hay que ir a mi, mejor. Yo lo había hecho, pibita, me he estado más compacto. Tú apretas, apretas todo, apretas culo, apretas todo y todo se queda en línea apretado. Voy a empezar a apretar el culo como si no hubieses mañana, eh. De aquí dos semanas lo veo mandándome vídeos así, a la perfección. Pues ya estaría. Con esto lo tenemos. Me alegro mucho. ¿Te lo has pasado bien? Súper bien. Me ha salido. Pues ya está. Olimpiadas, Atenas, Tania Genet, ahí, a darle caña. Pues como una vela, eh, Tania. Da gusto. Oye, como si, ahí está, eh. Saludo y todo. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.